Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como acá está Lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscar en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscar en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Hey, wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study Cause I'm always the subject Professor Vanessa Teach you bitches how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila, what you want, dance for you I swear, swear, all night with you Baila, coming in close to you Till the sun comes up, I'll be here with you Don't lie, don't lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you You'll be safe Oh, why, why won't you behave My love won't set you up into a higher place Oh, why, 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 whyšillacke tvaro in London with another five stars and no one bay Gracias.